Y más asuntos. El sindicato de funcionarios CESIF ha convocado movilizaciones que empiezan a partir de hoy. Lo hacen con una manifestación frente a la sede de la Dirección General de la Función Pública. De esta manera quieren presionar al gobierno para que aplique la subida salarial mínima del 2,25% que pactaron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que asumió el de Pedro Sánchez. También piden que se desbloque el convenio para el personal laboral que afecta a unos 40.000 trabajadores.